Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Con el sabor de siempre, el imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables y la zona west Y este es el estilo y por ahí que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor, ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Daña Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable Chino Que representa la zona west Oye nada más que cumbión Guitana Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Y Santi Sin decir por ahí que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Grupo Quintana Inverte 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 Gracias.